Sí, y ayer lo comprobé. Estábamos comiendo y mi mía me dice, mami, ¿qué harías si mi papi termina contigo? O algo así me dijo en inglés, ¿no? Y ya, le digo, ¿por qué me preguntas eso? Y me dice, respóndeme, pero ella se estaba riendo. Y yo le dije, pues me busco otro. Pues yo bromeando porque ella se estaba riendo. Y mi querida estaba ahí en la mesa y me dice, mami, ¿por qué dices eso? No, dice, le digo, pues me busco otro mejor que tu papi. Y me dice ella, pues para que te encuentres otro mejor que papi, te tendrías que casar con Diosito. Y para que tú te cases con un Diosito, te vas a tener que morir. Y yo le estaba contando eso en la mañana a mi esposo. Y le digo, me estaba riendo. Dice, si tú tienes que explicarles ese, no es un tema como que sea como algo de discusión. Nosotros vamos a estar juntos siempre, ¿no? No sé cómo me lo explico a mi esposo. Y yo le digo, mi esposo, yo te debería de grabar cuando tú y yo tenemos estas conversaciones. Porque me encanta la manera que habla mi esposo. Y le digo, sentí tan bonito de ver en qué concepto te tiene Katie. de que ella piensa que no hay otro hombre mejor que tú después de ti, que es Dios. Entonces, siento bonito, siento bonito por eso. Porque de verdad que sí, mi esposo le ha dado un buen ejemplo a mis niñas de que es un verdadero hombre como todo. Tiene sus cosas también. Y que batalla con su carácter a veces. Pero sentí bien bonito ayer la reacción que tuvo ella. Pero hasta se enojó conmigo porque yo le dije, pues me busco otro. Y Katie, ¿por qué dices eso, mami? Y yo le dije, pues otro mejor que tu papi. Y a mi chiquita, defendiendo a su papá. Y mi esposa en la mañana que le conté, hasta quería llorar. Y yo le digo, siéntete orgulloso de ver cómo sea que estás haciendo un buen trabajo como papá, como esposo y como todo. Y ya saben, yo estoy bien chillona y me da mucho sentimiento porque de verdad estaba yo platicando y dice mi esposo mía que sus amigos le hacen preguntas de eso sobre cómo es como esposo él y así, cosas que ha dejado. Dice, yo tuviera mi compañía más grande y todo. Dice, yo he dejado muchas cosas por estar con ellas porque el tiempo va a pasar rápido. Yo estaba mirando una reflexión así de que dice que a veces decimos que damos la vida por nuestros hijos, pero estando aquí con ellos dices, yo daría la vida por mis hijos, pero tú dejarías de tomar, dejarías de fumar, dejarías de hacer ciertas cosas por tus hijos. Mi esposo sí lo hizo por mi niña. Cuando yo lo conocí, mi esposo fumaba mucho, mucho. A mí nunca me gustaba tampoco el olor del cigarro, pero mi niña tenía asma y mi esposo lo dejó y dice, yo lo hice por amor. Le digo, no me tienes que decir por qué lo hiciste yo. O sea, yo no sé qué se da una lección, pero yo sé que lo hizo por amor.